una canción emblemática sin duda la que estamos escuchando de aquel primer álbum ya lejano en el tiempo de cada 80 gulp patricio rey sus redonditos ricotta a más de cuánto ya 23 años del último show en córdoba pero la historia sigue viva y sigue sensibilizando y puede ser incluso abordada desde otros lugares más allá del rock como es la obra justamente de teatro una comedia musical bueno ya lo vamos a saber una obra redonda vuelve a la plata en la quinta vez que se va a brindar en nuestra ciudad será el sábado 5 de octubre en el teatro bar de la plata y bueno vamos a saludar a fernando casas guionista y uno de los actores de una obra redonda qué tal fernando buenas tardes cómo te va jorge qué gusto cómo te va gracias por el espacio no gracias a vos por por atendernos y bueno hay gente que ya la habrá visto aquí en la ciudad de la plata o en alguna otra latitud porque es una obra que ha recorrido muchos escenarios no desde cuándo desde septiembre del 2001 estamos en nuestra tercera temporada y hemos hemos recorrido un par de escenarios estamos prontos a viajar por primera vez a mar del plata este sábado y y vamos a llegar a la plata el 5 de octubre por quinta vez al teatro bar donde ya hemos actuado donde tocaron los redondos donde hemos entregado a las autoridades una plaqueta para señalizarlo en una noche especial porque va a haber cuadros de rocambole va a haber pintura en vivo con un dibujo que se va a sortear al final del show y músicos platenses invitados no la móvula banda y el gato la ganada de sueño y pescado del smith así que va a ser una función especial muy bien bueno yo decía es una obra de teatro es una comedia musical es un show de rock and roll es todo eso nosotros lo definimos como un documental en vivo no lo pensamos como más allá de un tributo musical y nada más con actuación con bailarines con documental con el relato histórico de los 25 años que duró la experiencia redonda arriba de los escenarios entre el 76 y 2001 vaya 25 años para el país no por lo que también es una paleta sociopolítica deportiva económica y de la juventud no porque nosotros decimos que cosas que le pasaron los redondos también le pasan al país claro no es una obra que te cuenta la historia de los redonditos sino que atraviesa sensibilidades además claro no venimos a contar la historia oficial de la banda que no tiene historia oficial digo no como advertencia casi en mi primera salida de escenario sino más bien atravesar sensaciones si hay un relato cronológico y lo que sí podemos ratificar es que los redondos eran muy conscientes de lo que sucedía en dictadura en la primera democracia la primavera alfonsinista los primeros 90 en el menemato ya instalado como tragedia en el país en el 2001 no y es cronológico el relato las canciones y los hechos no si aquí estoy viendo el material de prensa que bueno aporta algunas imágenes hay una que me impacta que tiene que ver con el pañuelo de las madres no con tres actrices o bailarinas que se lo están poniendo si es de la parte más emotiva justamente ayer recordamos en nuestras redes la noche de los lápices porque también hay un poco de eso no en medio del teatro inmersivo tampoco te quiero contar mucho no pero no no hay que verla pero y en el teatro bar de la plata que es como dispuesto como café con ser con mesas con balcones que aparezcan e irrumpan actores entre el público cantando toma la boda menami por el boleto estudiantil después gendarmes después la madre de plaza de mayo en medio del teatro semiciego es de la parte como una bienvenida fuerte a la obra para que de una cepa el público que no viene a escuchar música de los redondos y nada más como si eso ya fuera poco no este pero hay más que eso claro me decía bueno arrancan en 2021 el capítulo 1 llaman ustedes ensayo general y cómo fue esa ese germen fue creado en pandemia que nos salvó a leo mel y gerardo anchada y yo la pandemia la verdad porque no tenemos un recuerdo malo sino más bien este de encerrarse a escribir y a cranear esta obra no el capítulo 1 le pusimos ensayo general al segundo al capítulo 2 teatro antidisturbio y éste vamos más allá y parafraseamos no éste se llama la emulación del infierno y sus placeres con todo lo que eso conlleva no son palabras ricoteras sí este pero además es un poco de eso porque hay entretenimiento en la hora pero también se va a volver a sentir bronca placer goce que era aquello que pregonaban los primeros redondos este con 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 sus varietes sus fiestas prohibidas y demás no y después la conversión y el pasaje a a despoblar el escenario para que al fin y al cabo queden como una banda de rock no pero si están todos los personajes de la historia ricotera el 12 repartiendo redonditos la monona desnudándose discursos del mufercho o mejor dicho monólogo de mufercho y alguno que otro que sims no y después lo que hacemos es este jugarnos al fleje y también ponerle arte arriba de las canciones de los redondos no nunca nadie entró patinando hasta hasta donde sabemos en un show de los redondos y nosotros lo hacemos y le queda muy bien a la canción está bien como como armaron la banda finalmente para bueno justamente recrear la música de los redondos es una selección cerca se encargó leo melis en plena pandemia de de empezó por poner son batero de por nelson daval el batero profe multi instrumentista maxio chuzzi violero este fanático de sky sobre todo hernán bustamante que tiene un físico rol es muy parecido al indio y un registro de voz este notablemente parecido que impresiona y todo eso sumado a este el bagaje que te da como banda estar tres años a dos veces por mes ahí no más allá y el vestuario como le decimos nosotros al camarín no porque somos muy futboleros y al fin y al cabo descubrimos que un camarín y todos sus secretos y este es como un vestuario de fútbol y el grupo es como si fuera un equipo no entonces en estos tres años estamos en un momento este que rosa el ideal en cuanto a la amalgama entre actores producción músicos audiovisuales sonido luces no este nos divertimos mucho arriba y abajo del escenario bueno se nota que son seguidores de los redondos conocedores de la historia la quinta de la plata que fue justamente la cuna no y ha mencionado algunos personajes de aquellos primeros redonditos de principios de los 70 que bueno tienen tienen mucho que ver con la ciudad de la plata no este cómo fue cada vez que vinieron a la ciudad la experiencia bueno yo lo llamo el kilómetro cero del ricoterismo no así como ver ellos el kilómetro cero del peronismo pasaron cosas muy fuertes cada vez que no que nos presentamos y hoy y vamos a hacer en realidad una de ellas este el sábado 5 porque va a actuar lucía moura la hija de jorge desaparecido por la última dictadura cívico militar y la historia brevemente fue así cuando te digo que ratificamos que los redondos eran conscientes un pasaje del guión dice como no iba a ser consciente el mono rocambole si había ganado unas ediciones empresas artes en el 70 y pico sin apoyo de radicales ni peronistas como no iba a saber sky bellinson si a su padre el empresario casajo iron benison el erp lo secuestra cinco días y como no iba a ser el indio solar y que estaba pasando y que estaba desapareciendo gente si ya le metía pluma dulce membrillo aquella banda platense donde cantaba luis maría canosa una de las víctimas de la masacre del pabellón séptimo en la cárcel de devoto y en esa banda tocaba el bajo federico moura y a jorge lo desaparecen cuando digo esto en el metro se grita en el fondo jorge presente y hay un aplauso un cántico que respetamos y luego nos escribió lucía por 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 redes para presentarse y para decirnos algo así como que le habían llevado casi de prepa a ver la hora y se sorprendió al 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 ver que nombraban a su viejo y a los desaparecidos y nos contó que cantaba y yo le dije bueno ya será y el futuro llegó y va a ser el sábado 5 octubre así que lucía con su banda la moura se va a estar presentando este con nosotros vos hablabas del mufercho vos sabés que en el metro en otra fuimos cuatro veces dos al metro y dos al teatro bar y está nosotros cuando terminamos bajamos entre el público cantar la última entre todos porque los redondos también son su gente no y se acerca una señora como de 60 y pico yo tengo 40 y pico no te no soy ningún pibe se acerca una señora entre los saludos me agarra el bracete fuerte y me lanza un insulto me dice ustedes quién carajón la obra es muy no me acuerdo si usó la palabra fiel este refleja muy bien lo que pasó algunos ustedes conocen soy amiga yo era amiga del mufercho y la verdad que solo me acuerdo palabras conmovedores no sigo porque me emociono y este y tuvimos contacto con ella después este para pasarnos alguna que otra información este por eso te digo cada vez que vamos a la plata pasan cosas fuertísimas claro bueno y esta vez me decías este con los dibujos de rocambole también hay presente sí porque el mono no se dio imágenes en alta para esta obra y siempre está ahí a la mano su sus colaboradores cuando necesitamos algún dato de contexto histórico no ningún rulero rockero y nos ha seguido alguna foto de camarín inédito entonces la gente también este disfruta de esas fotos no mientras van apareciendo cuando suena la banda como apoyatura o cuando está mi relato o en las escenas de actuación no así que vamos a exponer cuadros del mono va a haber pintura en vivo va a haber artistas platenses en la previa después el show de una obra redonda muy bien han hecho también algo bastante llamativo no colocar plaquetas en aquellos escenarios o estadios donde pasaron los redondos no como racing mar del plata en santa fe si a mar del plata vamos este 21 con la plaqueta para señalizar radio city que es este donde vamos a actuar igual los redondos tocaron en un sótano y hoy el centro de arte es de una belleza gigante sí para lo que era y estamos en esa sala no sí pero si hicimos hacemos revisionismo histórico entonces hicimos un mural en salta donde fue el bar el polaco donde se crearon los redondos y tocaron por primera vez y señalizamos la cancha de colón la de unión la de rajin y el museo de river también tiene una plaqueta y actuamos en el micro estadio de river además como como cierre el año pasado que fue un fuego la función también ante 700 800 personas tremendo fue bueno este ahora van a estar en el teatro de 43 donde alguna vez tocaron los redondos les faltaría el lozano donde fueron los famosos los anazos estuvimos hablando estuvimos hablando con las autoridades además hasta el medio dominar la data que debes saber hasta el mediodía lo manejo un gremio y a la tarde es como salón de fiestas y hemos visto fotos pero se conserva la fachada de la famosa foto con el indio en ambos a un costado si lo que era el escenario está intacto exactamente así que bueno hemos hablado hemos hecho contacto con el pasaje rodrigo con con las galerías no con el lozano también con con los triperos porque los redondos tocaban en el entonces allí estamos pero bueno para no herir susceptibilidades y como habíamos actuado en el teatro bar de la plata el primer lugar que elegimos para señalizar justamente es el teatro bar no está bien si fue una un show este también memorable el de aquella noche de los redondos ahí en 43 entre 7 y 8 bueno fernando el 84 septiembre del 84 se hace 40 años claro hace 40 años atrás bueno habrá una nueva reencarnación del espíritu de patrillo rey a quien nunca le dimos la cara finalmente pero bueno siempre acompañado a esta historia de rock y otras artes como decías 25 años no duró el viaje y este octubre 6 de octubre entonces sábado 6 de octubre 5 5 5 de octubre van a estar de nuevo ahí en el teatro bar de 43 entre 7 y 8 con una obra redonda que este bueno viene por quinta vez a la ciudad de la plata fernando muchísimas gracias por este rato la del estribo entradas por platea net y en la bolita liga del teatro tenés que venir con lo que sabes y lo que le viviste en los redondos tenés que venir bueno invito al viaje bueno vamos a ver si el sábado 5 de octubre podemos estar ahí será un placer un abrazo grande jorge lo mismo fernando casas guionista y uno de los actores de una obra redonda vuelven a la ciudad de la plata sábado 5 de octubre teatro de 43 entre 7 y 8